Ya estamos de regreso señores, yo no sé ustedes, pero yo estoy ansiosa de seguir conociendo cosas de estas mujeres que hoy pues han venido a salvar nuestras vidas, de verdad que sí. Vamos con Ivec, Ivec yo quiero que tú me digas a mí, para nadie es un secreto que estamos viviendo uno de los peores momentos de nuestras vidas, a nivel mundial es esto, con esta pandemia, con el estrés, con lo costoso que está la vida cada día más, con esta, con todos estos cohibiciones que tenemos en todos los aspectos. ¿Qué tan importante es uno practicar esta terapia de barras de access en estos momentos? Supremamente importante y yo diría que vital. El contexto actual en el que nos estamos desenvolviendo, pues no escapa de ser limitante para toda persona indiferentemente de su estrato social, de su situación financiera, de sus creencias. Entonces vemos como el pensamiento común hoy en día es sobrevivir, estamos entrando en una corriente de supervivencia donde está sobreviviendo, valga la redundancia, el más apto. ¿Y quién es el más apto? Pues yo le voy a decir algo, el más apto no es nada más aquella persona que tiene un buen trabajo, que tiene comida, que tiene pareja, que de repente tiene casa, tiene techo, tiene una familia. No, el que de repente tiene más opción para sobrevivir y para salir ileso de esta situación mundial, global, es aquella persona que es capaz de tener autocontrol, autodominio y por lo tanto tiene soberanía en su mente. Está más que comprobado científica, neurológica, médicamente, espiritualmente, filosóficamente, que los pensamientos del ser humano inciden, favorable o no, en nuestra biología. Entonces, cuando prendemos la televisión, cuando salimos al mercado y estamos esperando para pagar, cuando escuchamos noticias en las redes sociales, pues la noticia más concombinante en este momento es la muerte, el miedo, la enfermedad. Nos estamos entrando en un ostracismo, estamos encerrados para no contaminarnos y sin embargo, podemos contaminarnos más en un lugar que estemos encerrados y no por protección, sino porque el lugar donde estamos encerrados es en nuestra mente. Cuando nosotros activamos nuestras barras o nos corren las barras, se libera información, por lo tanto, es muchísimo más fácil no conectarnos con el colectivo actual. Es real, no es real. Evidentemente hay un alto índice de enfermedad y de personas que están sufriendo mucho pobreza y muchas situaciones apremiantes, ¿correcto? Pero, ¿qué tomaría que en lugar de irnos por la corriente donde la mayoría de la población está caminando, que es hacia lo que estamos viviendo, el virus y todo eso, hiciéramos un giro y tomáramos un camino diferente? Este probablemente pueda ser el que te permita mirar la situación, que es la realidad que estamos viviendo todos, desde otra perspectiva, y tú puedas crear una realidad muy distinta a la realidad actual. Excelente, excelente. Doris Chirinos, mi amor, ¿qué tú tienes que aportarnos a estas palabras de IVEC con respecto al momento que estamos pasando y qué tan importante son estas terapias de IVEC con respecto al momento que estamos viviendo en nuestra vida? ¿Por qué no tenemos tanto foco a lo que realmente no nos gusta y no queremos vivir? Porque ese colectivo está ahí, como decía IVEC, y eso es una realidad y es verdad, eso está ahí, existe, no lo voy a negar, no voy a negar que eso está sucediendo, pero yo puedo elegir cómo yo me quiero sentir. Entonces, en ese espacio de bienestar, que se siente bien para mí, ¿quién no quiere estar? Todos queremos estar, pero yo soy la que elijo. ¿Por qué? Porque yo he aprendido en este proceso, inclusive personalmente, que lo que yo le meto a mi cerebro, mi cerebro lo va a entender como una verdad, va a entender que eso es cierto. Y si yo agarro el periódico en las mañanas y lo que voy a ver, gran parte de las noticias son noticias que no contribuyen, que son negativas, que me van a generar ansiedad cuando salga a la calle, ¿qué es lo primero que yo voy a hacer? No ver el periódico. ¿Por qué? Porque lo primero que hago es verme al espejo y reírme. ¿Para qué? Para que fisiológica y bioquímicamente mi cuerpo comprenda y entienda, ¿ok? Y reciba el mensaje de que yo estoy bien. Y lo que yo voy a percibir afuera ya no va a ser igual, porque no estoy llenando mi mente de información que no me contribuye, que no me sirve. Y en este momento yo pienso y siento, percibo, que sería importantísimo que las terapias estuvieran en la canasta básica. Ok, Doris, déjame yo aprovechar y hacerte una pregunta. Realmente hay mujeres, hombres también, que están encerrados en un círculo negativo totalmente. ¿Con una sola terapia consideran ustedes que son expertas en esto que ya se pueda rescatar, pueda salir de ahí? ¿O alrededor de cuántas terapias corridas necesita un ser humano de esta, en este cuadro? Que hay muchos negativos totalmente, que no creen en eso, que viven encerrados y eso, pues, les causa mucho daño. Y no solo a ellos, también a los que están a sus alrededores. ¿Aproximadamente cuántas terapias es lo recomendable que esta persona reciba para que cambie su estilo de vida? ¿Puedo hablar? Ay, sí, bueno, hable y ve. Sí, adelante. Gracias, 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 mi amor, bello. En realidad, desde la primera sesión hay cambios significativos, pero como cada persona tiene un mapa y funciona desde una información muy particular, dependiendo de la información que tiene de su familia, dónde creció, el país donde habita, cada persona va a tener un resultado distinto. Entonces, la persona va a saber cuántas quiere. Nosotros empoderamos a las personas a saber que saben, a que recuperen su poder y puedan direccionarse desde la brújula interior que tiene el diseño perfecto que es. Entonces, por ejemplo, voy a traer el último testimonio que tengo desde hace un mes. Una chica vino a terapia porque tenía problemas de pareja y había venido a Venezuela por una semana. La iban a operar de un ovario, iban a estirpar un ovario. Pues yo le hice una sesión de barras y en la segunda sesión le apliqué un proceso corporal que también es de H-sconsious, barras con un poco de MTV, es eso. Bueno, al mes, hace un mes, la chica me dice, oye, ¿qué me funcionó? La primera o la segunda terapia, yo le digo ambas, la combinación de ambas. Y me dice ella, es increíble, no me operaron. Cuando me hicieron el eco de nuevo para operarme, no había rastro de quistes y estoy embarazada. ¡Guau! ¡Tan poderoso es! Sí, sí, ese es mi último testimonio. Ya la chica está en Bogotá y se fue embarazada. Y tenía un proceso quirúrgico de ovarios poliquísticos. Y sencillamente desapareció. ¡Oh, Dios mío! Miren, señores, sí que estoy súper emocionada, agradecida. Vamos a escuchar a Jocelyn y con ella vamos a despedir. Pero yo quiero que ustedes se comprometan en seguir orientando, porque es algo que nos hace falta. La gente escuchar ante tantas malas noticias que a diario y ante esta situación que estamos viviendo, hace falta. Así que vamos a despedir nuestro programa por esta semana. Pero yo necesito que ustedes sigan vía Zoom o cuando puedan venir a nuestro estudio personal. Encantada, estaríamos por aquí bien encantados de que nos acompañaran en el estudio. Así que vamos a despedir con mi querida amiga Pena. Gracias, gracias. Viste que tú estás aquí no para cambiar el mundo. Tú estás aquí para cambiarte a ti. Y las barras de access vienen. Y voy para allá mañana mismo. Guáldenme mi cupo. Y voy a dar testimonio aquí. La próxima semana. ¿De qué tal me fue? ¿Ok? Claro que sí. Mira, de verdad que la experiencia con las barras de access y elevar la conciencia crística que está en tu interior con las barras de access es maravilloso, porque el mundo que vemos no es el mundo que queremos, ni es el mundo que realmente es. Simplemente es tú elegir que tus pensamientos estén alineados con el pensamiento de Dios y que el Señor va a poner las personas y las oportunidades para que tu alma elija despertar quien tú realmente eres. Ahora mismo la humanidad está viviendo un proceso de despertar y la guerra más grande ahí afuera es el poder. Sí. La Matrix que quiere el poder y la conciencia que se quiere elevar y quiere que muchas almas puedan conectar con su ser interno, que es un ser de paz, de amor, de armonía, de abundancia y nada de carencia. Porque tú eres próspera y tú eres un ser divino, hay infinito, pero permitirte tú, reconocerte tú, es un trabajo que tienes que hacer, es un desaprender para poder aprender de nuevo, pero para desaprender necesitas bajar las barreras y necesitas bajar los bloqueos y todas esas creencias que no te pertenecen, que puede ser que sean creencias de tu árbol, fíjate por ahí, que tu cuerpo es la llave, por eso yo entiendo que las mujeres son las que más buscan las herramientas de sanación, porque tienen la intuición mucho más elevada que los hombres. Y fíjate que tú vas a una universidad, donde quédate tú vas, que hay un taller, siempre hay más mujeres que hombres. Sí. Porque somos más amorosas, somos más conectadas y de verdad que siempre andamos en la búsqueda. En mi experiencia, la terapia de Barra de Aces, yo la he hecho mucho más a mujeres que a hombres, pero de verdad que nosotros queremos invitar, tanto Ivette como Doris y yo, a que más personas puedan adentrarse, a buscar información, que hay muchísima información. Barra de Aces está aprobada por la neurociencia y es una terapia que me ha cambiado la vida a mí. Y en un momento, en el que yo te comentaba, que yo tenía 27 años trabajando para una compañía importantísima en este país, Listín Diario, y hice la pregunta y la vida me trajo las barras de Aces, porque todos tenemos algo que nadie más lo hace mejor que tú, porque tú eres única. Nadie hay como tú. En este mundo no hay nada como tú. Ahora tú reconocerte y entender y abrirte y permitir que la vida te muestre qué es lo que tú viniste a trabajar. Pues vamos a hacer algo, vamos a hacer la pregunta y vamos a buscar información y sobre todo vamos a trabajar nuestro mundo interno, que es donde está la llave para tú saber quién tú realmente eres. Así que muchísimas gracias. Gracias a ustedes, nuestro señor director, un aplauso para nuestras tres protagonistas de la semana, por favor, ahí pues está su aplauso para ellas. Gracias a ustedes por orientarnos, gracias por nutrirnos, gracias por estas informaciones tan importantes. Nosotros seguimos con mucho más en nuestro espacio, si te ves con Hilda Pichardo.